Funcionarios de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón recuperaron 350 kilogramos de residuos valorizables, es decir, reciclaje. En el recorrido, el desfile llevado a cabo por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General el 15 de septiembre, indicaron que a diferencia de años anteriores el recorrido se encontraba más limpio y los mismos asistentes tenían separados sus residuos sólidos y formaron parte de esta exitosa iniciativa. Con este tipo de acciones buscaron que la ciudad quedara limpia tras la gran cantidad de personas quienes llegaron a observar el desfile. Además, es importante que la población tenga la conciencia de reciclar.